Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En la liturgia de hoy, el Señor se nos presentará como fuente del perdón y de la misericordia sin límites y nos propondrá una meta muy alta, que seamos compasivos como es compasivo nuestro Padre del Cielo. Participemos con gozo en esta Eucaristía dominical, atentos y abiertos a que el Espíritu Santo nos transforme con su gracia y nos haga semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside y sus acompañantes. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Saludos amigos, hermanos y hermanas. Celebramos esta Eucaristía en este domingo séptimo del tiempo ordinario. Me da mucho gusto compartir con ustedes, los aquí presentes y todos los que siguen esta celebración a través de Televida. Y me da mucho gusto presidir esta Eucaristía ahora con una nueva administración del canal Televida, el canal de la familia. Como sabrán, hemos tomado posesión como presidente de Televida, el arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, con una nueva directiva en esta institución de la arquidiócesis. Damos gracias a Dios por nuestro canal. Damos gracias a Dios por el trabajo que hizo Monseñor Víctor Masalle en este canal de la arquidiócesis. Y todo el bien que hizo a tanta gente desde aquí. Así que nos preparamos para esta celebración. Vamos a pedir al Señor por todos nosotros. Vamos a pedir por el ministerio pastoral de Monseñor Víctor Masalle en la diócesis de Baní. Ahora como obispo diocesano. Y vamos a pedir también por las vocaciones. Es una necesidad orar por las vocaciones en nuestra diócesis y en nuestro país. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores ante Dios. Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Con sincero arrepentimiento, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Dios por sus grandes maravillas para con nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. oremos Dios Dios todo poderoso y eterno concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos pide a través de Moisés no odiar ni guardar rencor a nuestros hermanos. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor y cumplamos con lo que nos pide. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchemos. Lectura del libro del Levítico El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Pablo nos recuerda que no es en los hombres donde tenemos que poner nuestra confianza, sino en Cristo, que es Dios. Pensamos que los méritos son nuestros, que somos sabios y podemos resolver las cosas a nuestro modo. Y es solo Dios el sabio y el único que puede resolver nuestra vida. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia, y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos propone una vez más el cambio de la escala de valores. A diferencia de lo que la sociedad nos dice, Jesús nos propone que prevalezca el perdón y el amor en nuestras relaciones humanas. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, porque aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya, aleluya, que con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. lógica, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no los rehúyas. ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si aman a lo que les aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acomodan, por favor. Queridos hermanos y hermanas, qué bueno estar aquí, qué bueno estar con ustedes en esta celebración. Y celebrar el amor, porque la Eucaristía es celebrar el amor, el amor de Dios para con nosotros. Hemos celebrado el día pasado, el 14 de febrero, hemos celebrado el Día del Amor. Y qué bueno que la gente recuerda esto y celebra el amor. Lamentablemente, esta celebración tiene un matiz comercial, lamentablemente, pero el amor hay que celebrarlo, el amor hay que darlo y hay que recibirlo. Por eso damos gracias a Dios, por el amor. La palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura, nos invita a amar. Amar al prójimo. El amor al prójimo. Amor que debe ser para todos. Amor que ama a todos, sin excluir a nadie. Nosotros solemos excluir personas de nuestro amor. Lo apartamos de nuestro amor. Solemos hacer eso, pero Dios no. Dios no excluye absolutamente a nadie. Ese es el amor que nosotros tenemos que proyectar y que tenemos que realizar. El evangelio de hoy nos habla de ese amor como Dios. Nos manda a la perfección del amor. Sean perfectos como su Padre es perfecto. que es como una traducción de lo que trae el libro del Levítico, el código de santidad. Sean santos como su Padre es santo. Jesús nos dice a nosotros que tenemos que ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es el camino de la perfección? ¿Cuál es el camino que el Señor nos indica para ser santos? Jesús es justamente el camino del amor. La nueva ley de Jesucristo que superó la ley antigua. La ley antigua tenía unos postulados de que amar a uno y aborrecerá a tus enemigos. Pero Jesús viene y dice, no, amen también a sus enemigos. Porque Jesús trae una nueva ley. Jesús es el nuevo legislador, el nuevo Moisés que trae esa nueva ley que se llama el amor. El amor que tanto se propaga, que tanto se dice, el verdadero amor es el de Jesús. Es el que Jesús propone en su mensaje, en su evangelio. Nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos que amar, amar sin medida y amar sin exclusión de nadie. A eso nos invita el Señor. Por eso, queremos orar al Señor, queremos que seamos portadores de ese amor. Que seamos testigos de ese amor, del amor de Dios. El amor que Jesús quiere con todos nosotros. Y que esto se perciba en nuestra sociedad. Que esto pueda notarse en todas partes. Que los cristianos estamos amando. Que los cristianos no devolvemos mal por mal. Al contrario, devolvemos bien, aunque nos hagan daño. Tenemos que dar testimonio de ese amor. Vamos a pedirle al Señor por todos nosotros para que seamos testigos de ese amor de Jesús. Ave María Purísima. Sin recado, concedida. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. El credo que hacemos cada domingo en la misa es un testimonio de fe de cada uno de nosotros los cristianos. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, presentemos nuestras súplicas al Señor. Invoquemos la misericordia de Dios, Padre, y oremos por las necesidades de todos los hombres y mujeres de hoy. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor las reúna y acreciente hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Que rogamos, oíenos. Por nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Osoria, y por todos los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine y les dé fuerza, roguemos al Señor. Que rogamos, oíenos. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades, y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los seres humanos, roguemos al Señor. Que rogamos, oíenos. Por los emigrantes, los reclusos, los desempleados, los enfermos y todos los que están en sufrimiento, para que se sientan hijos de la gran familia de Dios, y encuentren consuelo en sus penas, roguemos al Señor. Que rogamos, oíenos. Por las vocaciones, a la vida sacerdotal y religiosa, también al diaconado permanente, para que el Señor envíe muchos y santos sacerdotes a su iglesia, roguemos al Señor. Que rogamos, oíenos. Por todos los que estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y en el amor que nos enseña Jesucristo, y crecer siempre en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Protege, Dios de bondad, con mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia, para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque su palabra es vivificadora y nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de la mesa. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de la mesa. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de la mesa. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de la mesa. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de la mesa. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de la mesa. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo que no acaba, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu muerte, nos amamos tu gracia. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos siempre conseguir tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del egoísmo, de la falta de amor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder de la gloria, con su nombre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu vence fraternalmente la paz. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos dé la vida eterna Amén 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 Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino yo iré encontrando hambrientos de mi pan. Que habrán sedientos que vengan a mis fuentes, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que está desnudo y no tiene libertad. Que en el anciano que esperas tú me esperas, que en ese niño que de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido, que necesita mi ayuda, mi amistad. No mil discursos que hablen de justicia, no mil palabras que el viento llevará. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Y aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor.